Que los amantes se van, riendo se van porque no se entienden Y se van del lugar, de aquella ciudad donde vivieron siempre Que los amantes se van, contentos se van a un rincón de la tierra A lo mismo lugar, que importa el lugar mientras sigan tan cerca Los amantes se van, riendo se van, porque nadie perdona Que se quieran así, se adoran así, como ellos se adoran Cada día comienzan movimientos Cada día terminan de amor Muy juntos, vamos, porque quiero manejarle No hay apenas que obliguen a los amantes Solo es un el amor Dígame por qué hoy tu mirada vuela Atravesando la noche Te siento lejos de mí, quiero saber por qué Tú me dirás No te preocupes, no es nada Mis pensamientos estaban junto a ti Bésame Ya sabes que por día de hoy La vida Mírame Que vuelvan tus miradas a encender Las mías Las mías Álmame Álmame Y luego Repíteme hasta enloquecer Te quiero Bésame Ya sabes que por día de hoy Te quiero Te quiero Mírame 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 Que vuelvan tus miradas a encender Las mías Las mías Álmame Álmame Y luego Mírame Repíteme Repíteme hasta enloquecer Te quiero Como yo te amo Como yo te amo Convéncete Convéncete Nadie Nadie Te amará Que como yo te amo Como yo te amo Olvídate Olvídate Nadie Nadie Te amará Nadie Te amará Nadie Porque yo Te amo Con la fuerza De los mares Yo Te amo Con el índice De estar viviendo Yo Te amo Con la distancia Y en el tiempo Yo Te amo Con mi alma Y con mi carne Yo Te amo Con el lindas Mañana Yo Te amo Con el hombre Es de cuero Yo Te amo Puro grito Y en silencio Yo Te amo De una forma Sobrehumana Yo Te amo En la ventina Y en el llanto Yo Te amo En el peligro Y en la calma Yo Te amo Cuando gritas Cuando gritas Cuando callas Yo Te amo Tanto Yo Te amo Tanto Yo ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!